Hola a todos, soy Eloisa. Bienvenido a ver este vídeo de Gongsin. Hoy voy a presentarles un equipo de Gongsin a ustedes. El sistema incrustado de discusión de conferencia de la serie 5600 y sus funciones. Este sistema incrustado incluye cinco módulos. Discusión básica, votación embutida, interpretación simultánea, árboles y votación extendida con mano. Estas cinco partes son independientes, pero pueden instalarlas juntas según la necesidad de la conferencia. Así, les satisfacen las necesidades de extender más funciones a los clientes. El primer módulo es de discusión, que se realiza las funciones de APRAD, solicitar APRAD y el seguimiento automático de cámara. La unidad tiene un puerto, el que se utiliza a conectar con el módulo de votación de mano para realizar las funciones de registro, votación y elección. En cuanto a la unidad de votación, pueden realizar las funciones de votación, votación y elección. La unidad de interpretación simultánea soporta seis canales de idioma, uno de audio original y otro cinco de traducción. Los participantes podrían escuchar presentaciones con auriculares. Elegir el canal de su lengua y ajustar el volumen de voz al mismo tiempo. El altavoz es flexible dependiente a las necesidades de conferencia. El sistema tiene función de activar por voz. Hola. En este modo, el micrófono se activa cuando los usuarios hablan. La sensibilidad de la activación por voz es ajustable, que hace más fácil a utilizar para los usuarios sanos y las personas con discapacidad visual. El sistema de discusión de conferencia de la serie 5600 se utiliza junto con el nuevo centro contra Z4. Los detalles mejorados y las funciones abanizados se hacen que el equipo sea más rentable. Al siguiente, vamos a conocer más de sus características. El micrófono es enchufable con tipo cuello de canso. Podría quitarlo si no lo utiliza. Hay el red micrófono cardiólico direccional, un LED iluminador para la indicación de estado. El estante de longitud del micrófono es 410 milímetros, también hay 310 milímetros y 510 milímetros. Adopta el diseño físico de botones con buena sensación y sin sonido de mecánico. Los botones son sensibles y preciosos. Se pueden usar durante muchos años. El panel negro es exquisito y compacto para la instalación integrada. Tiene un luz LED con indicación de estado de trabajo. La pantalla LCD muestra los canales, volumen e información de sensibilidad de voz. El volumen del átapos puede ajustarse uno por uno o hacerlo uniformemente. Excepto las unidades de presidente y vicepresidente, se puede activar cualquier de uno a cuatro micrófonos al mismo tiempo. La cantidad de presidente y vicepresidente es ilimitado. Realiza la función de seguimiento automático de cámara SD y HD con cámaras y matriz de seguimiento. Tiene resistencia fuerte a la interferencia del teléfono y móvil. El sistema consta de control central del sistema de conferencia digital Z4 y las unidades de conferencia. Como la de presidente, la de delegado, la de interpretación simultánea, la de votación y la de alta voz. La unidad de control central Z4 utiliza un panel de vídeo temprano intercado y un botón giratorio de navegación. Es sencillo y fácil manipularla. Una unidad de control central tiene capacidad para 60 a 70 micrófonos. El sistema admite hasta 4.096 micrófonos con la ayuda de las unidades de extensión en cascada. El control central soporta la matriz de video HD extendida y tiene una matriz de video SD en 4x1 incorporada. Cuando trabaja fuera de la línea, puede realizar el seguimiento automático del video con las cámaras adicionales. La tecnología de compensación del sonido agudo y grave incorporada recupera la calidad del sonido. Aunque utiliza la unidad de control central separado del ordenador, el número de identificación se puede modificar. El contraste de la pantalla LCD de la unidad es ajustable. Tiene varios modos de voz. En el modo de activar por voz, la unidad se activa cuando el usuario habla. La sensibilidad de la activación por voz y el tiempo de apagar automáticamente el micrófono es ajustable. Uno a cuatro unidades de intercambio se puede usar simultáneamente y la de presidente o vicepresidente no está sujeto al límite. Bajo la función de interpretación simultánea, tiene seis canales. Con la interfase encascada del sistema de interpretación simultánea, puede ser perfectamente compatible con el sistema de la interpretación simultánea y la alámbrica y infrarrojos. El de la tecnología FS y otros sistemas. Soporta la grabación automática de audio USB en el panel frontal. La unidad de control central admite en modo TCPIP. Si la unidad de control central conecta con el ordenador y se controla por el software, tiene funciones de registro, votación, elección y evaluación. En el proceso de votación, la técnica de corrección de errores en múltiples niveles y el cifrado de datos que analiza la seguridad de información. Por el control de software, las opciones y los métodos de votación son personalizados. Soporta el idioma personalizado y la pantalla de visualización personalizada. Acepta la configuración del tiempo límite de abrazo y de abacamiento de las unidades de conferencia. Tienes funciones de doble copia de seguridad en el software y controlas varios tipos de conferencia. Ya termina la presentación del sistema de conferencia digital de la serie 5600. Gracias por ver este vídeo.